Hijas de la multitud que acompañan su balón Juegan con el corazón y enaltecen su nación Vienen de tierra encantada, llevan su sangre peruana Su bandera para luchar, todos juntos hay que gritar Arriba, arriba y más arriba van Fuego en sus manos para triunfar Arriba, arriba brillará su luz Punto con gusto para el Perú Vienen de tierra encantada, llevan su sangre peruana Su bandera para luchar, todos juntos hay que gritar Arriba, arriba y más arriba van Fuego en sus manos para triunfar Arriba, arriba brillará su luz Punto con gusto para el Perú Arriba, arriba y más arriba van Fuego en sus manos para triunfar Arriba, arriba brillará su luz Punto con gusto para el Perú Arriba, arriba y más arriba van Arriba, arriba y más arriba van Gracias por ver el video.